Son claramente sonrisas de cine, resplandecientes, dientes casi siempre perfectos y muy blancos. Hola, soy yo. ¿Algún mensaje? Unos cuantos. ¿Dónde están? Blanqueándome. Los dentistas aseguran que cada vez hay más personas que acuden a sus consultas obsesionadas en tener unos dientes así. Por eso han aumentado los blanqueamientos. El problema, nos cuenta este profesor de odontología, es que un porcentaje de esos pacientes nunca está contento con el blanco obtenido. Siempre quiere más. El color de los dientes tiene un umbral y hasta ese umbral se puede llegar, pero más de ese umbral es imposible conseguir más. Entonces, conseguido ese umbral, es muy difícil conseguir más color, más blanco el diente. A las personas que nunca ven lo suficientemente blancos sus dientes se les llama blancoréxicas y pueden tener problemas. Blanquearse en exceso es peligroso para los propios dientes y para la salud, porque para blanquear se usan peróxidos. Los blanqueantes son agentes químicos. Todos los agentes químicos tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios pueden ser que afecten el nervio del diente o afecten también la encía, los tejidos blandos. En las farmacias también ha aumentado la venta de productos y pastas blanqueantes, pero el peligro, dicen los dentistas, está en los productos químicos que usan los profesionales y que algunos pacientes consiguen de forma inadecuada por internet. Su venta solo está permitida a especialistas. Pues en la plaza de la lealtad.